El propietario de la panadería Don Pompeyo, Jorge Enrique Gallardo, destacó que la rosca de Reyes es el primer respiro para lograr recuperar el dinero que fue gastado en pagos de prestaciones de fin de año, entre otros impuestos en este inicio de 2015. Sí, es nuestra compensación, un poquito después de dar el aguinaldo, cumplir ahí con la parte del ahorro, cumplir con la parte de las posadas, de los regalos de Navidad, pues se viene esta muy buena venta, es muy buena venta, yo creo que definitivamente bendecidos de Dios, se viene la demanda de la rosca, es una venta espectacular en el sentido de que, aparte de lo económico, es un reforzamiento muy padre también en lo laboral, en lo personal, porque ves como conterráneos que están en Estados Unidos, vienen por una rosca, vienen por sus cinco roscas para llevar para Chicago, para Los Ángeles, para ciertas partes, para Texas, algunos para Querétaro, otros para Oaxaca, entonces es una rosca que se va haciendo tradicional, que se va haciendo aceptada y que la empiezan a mover a varias entidades, a varias, como le digo, hasta el extranjero, y esto nos motiva a seguir trabajando, nos motiva a seguir produciendo y estar al día y en la vanguardia, estar cada día con mejores elementos, mejores insumos para estar dando la mejor calidad. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.